Bueno, tenemos sorpresas, sorpresas interesantes. De entrada, el esperadísimo The Last Guardian con una fecha confirmada para el 6 de diciembre. La realidad es que estamos bastante emocionados sobre este lanzamiento. Este título sin duda va a generar bastante revuelo y va a marcar un hito en cuanto a los videojuegos. Pero no solamente eso, recientemente lanzamos el bundle con FIFA 17, tan solo esta semana, exclusivo de PlayStation 4, que obviamente es la mejor forma de vivir FIFA 17 y dejar tu huella solamente PlayStation 4. Y tendremos un par de sorpresas más, tenemos por ahí también el nuevo bundle del PlayStation 4 Slim con Uncharted 4. Y hacia finales, o más bien hacia finales del año fiscal, que para nosotros es febrero o marzo, estaremos lanzando Horizon Zero Dawn, que estamos sumamente emocionados. El tema del dólar siempre es fluctuante y adaptamos la estrategia y los precios conforme estas fluctuaciones se dan. Nuestro esfuerzo y el compromiso es tratar de traer lo mejor en cuanto a contenido con una oferta competitiva. La realidad es que la información que tenemos ahorita disponible es que sí va a lanzar hacia el próximo año fiscal. Todavía no tenemos definida al 100% la estrategia. Normalmente definimos la estrategia por mercado acorde de las condiciones de cada mercado, pero sí es una realidad que eventualmente hacia el próximo año fiscal estaremos lanzando PlayStation VR. Nosotros siempre recomendamos que nuestros consumidores de PlayStation opten por los canales formales, ya que es la mejor forma para hacer válida tu garantía y que tengas la mejor experiencia. Nosotros tenemos ya prácticamente PlayStation Store y páginas de PlayStation en prácticamente toda América Latina y México siendo uno de los mercados más importantes no es la excepción. Entonces es un excelente lugar para tener noticias, para tener las primicias y saber cuándo llegan los productos, visitar por supuesto el blog, nuestras redes sociales y visitar PlayStation Store.